En suma, de los dos casos estudiados, los dos son de meningitis W135. Había expectación por confirmar lo que para la autoridad sanitaria ya era una sospecha. La investigación del Instituto de Salud Pública mostró que la causa de muerte de los dos trabajadores del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que fallecieron durante el fin de semana, fue una meningitis del tipo W135, una cepa de alta mortalidad y que hasta hace dos años aún no existía en Chile. Juan González Pérez, de 49 años, y Mario Morales, de 46, fallecieron con pocas horas de diferencia y en distintos recintos asistenciales. Ambos desempeñaban funciones en el área de mantención del hospital en jornada completa y durante la semana pasada habían ejercido parte de sus funciones reparando uno de los baños. Por eso sus familias creen que fue ese el lugar donde ambos se contagiaron el meningococo, la bacteria que les provocó la muerte. Aunque la autoridad sanitaria dice otra cosa. Se transmite persona a persona. No se transmite a través de las paredes, de los baños, de otros lugares. No es una posibilidad que esto se haya contagiado dentro del recinto hospitalario donde están los pacientes, porque no hay ningún caso que tenga esta característica bacteriológica dentro del hospital. Ambos hicieron la enfermedad al mismo tiempo. Cuando uno hace una enfermedad infecciosa al mismo tiempo, es porque ambas personas se expusieron al mismo tiempo a un reservorio. No tenemos una fuente hospitalaria como para atribuir que esto fue una exposición común de ellos a alguien de acá. Desde ese punto de vista, por descarte, tenemos que pensar que algo en la comunidad fue a lo que se expusieron. Pese a esto, el diagnóstico abrió los cuestionamientos sobre las medidas de prevención a las que deben someterse los profesionales del área para evitar estos contagios, ya que la vacuna que previene esta enfermedad tiene una cobertura limitada. La vacuna cubre parcialmente algunas cepas, aproximadamente el 50% de las cepas, por lo tanto es una medida que puede dar una falsa seguridad. Pero no existe una normativa ministerial en cuanto a que todos los funcionarios de salud deben ser vacunados contra esta cepa ni contra esta bacteria. Tanto las autoridades de salud como las del recinto hospitalario reiteraron el llamado a la tranquilidad. El Ceremi de Salud descartó una infección intrahospitalaria, pero en el JJ Aguirre aún existe inquietud de los familiares de los pacientes que están internados. De todas maneras hay que preocuparse, porque son dos muertes. Preocupa un poco, pero creo que le van a dar de harta luego. O sea, los mismos médicos dicen que no es intrahospitalaria, que supuestamente ellos tenían la bacteria o tenían la enfermedad. Enfermeras que andan con mascarilla, qué sé yo, y los auxiliares más que nada también andan, creo que un medio de precaución. Con la entrega de este informe las autoridades cerraron la investigación del caso, descartando así realizar autopsias a los cuerpos. Jacinta Molina, CNN Chile.